Hoy estar en la prisión es una distinción Eso es lo que nos legó la civilización Sí, y mi padre era el que estrenaba tantos boleros de ustedes tan clásicos en el mundo hoy en día Porque ahí de Rosario, de donde somos nosotros, que es un lugar muy musical Y en esa época, imagínate que le llamaban a Rosario, tenía el puerto abierto, imperaba la mafia Y le decían la Chicago Argentina, ese era el sobrenombre que tenía Y había una vida nocturna, musical, increíble Y muchos artistas, músicos que iban, se quedaban dos semanas y así Y ahí mis viejos, mis padres, tenían contacto con muchos de ellos Te quiero decir que iba, qué sé yo, José Mojica, Luis Demetrio, Agustín Lara Y muchas canciones las estrenaba mi padre Como cantor melódico, que todavía no existía el género del cantor romántico Así, ¿no? Como ahora es conocido internacionalmente, ¿no? Y mi madre tocaba en una orquesta de mujeres, 14, que tocaban tango Lo cual era un verdadero problema en esa época Imagínate, 14 mujeres tocando, ¿qué no le gritaban? Si todavía en algunos sectores hay problemas a veces con esta historia de prejuicio Así que, bueno, eso a mí me facilitó mucho poder dedicarme de muy pequeño a la música De una manera muy fuerte Porque si vos estás apoyado por tu familia, porque encima tus padres son músicos Es un privilegio, no tienes esta controversia Que yo he conocido, que han tenido tantos compañeros míos Inclusive, aquella historia de que tus padres quieren lo mejor para ti Y tú quieres estudiar ballet, pero quieren que primero tú seas geólogo Y hice un desmadre de eso al final Acá no, acá yo quería ser músico y mis padres querían Y eso me ha metido desde pequeño en esto, ¿no? Bueno, al margen de lo que sirve espiritualmente para uno, personalmente En cuanto a que te hace crecer muchísimo como persona Te hace ser más noble, más maduro Al margen de todo eso, de lo que pueda lograr para uno En forma particular, la música yo creo que cumple la función De acompañar a mucha gente, de hacerle bien Es imposible vivir sin música Todo el mundo debería vivir en las condiciones dignas, normales Tener trabajo, techo, su ropa digna, su comida Pero música también Y estamos hablando de música No importa el género, pero música Que te deje algo en el corazón Y algo en la cabeza No música por el mero entretenimiento Yo no tengo problema con la diversidad de géneros Que hay y que existen siempre en la música Desde siempre ha pasado esto Que hay ciertas maneras de música Que solamente están originadas Motivadas por el entretenimiento O por la cuestión comercial Tiene que haber de todo Pero sí a veces Me embronco cuando hay más el exceso de una cosa Que de la otra Porque eso muchas veces Embrutece a mucha gente Y no permite que conozcan La cantidad de posibilidades culturales Que hay con las músicas populares Originales de todo el planeta En todos los lugares hay músicas divinas Solamente hay que dedicarse un poco Y los grandes medios Deberían permitirte reconocer esto ¿No es cierto? Bueno, yo los recuerdos que tengo Son buenos porque yo acompañaba A mis padres a todos lados Sobre el texto de que Yo muy chavalcito Muy chiquito Entraba con mis padres Podía ir Entonces yo podía estar Que se supone que tocaban en un cabaret A las dos de la mañana Y yo tenía ocho, nueve años Y yo estaba ahí Y este Bueno, así que a mí eso me permitió Un desarrollo Una infancia y comienzo de adolescencia Muy privilegiado En cuanto a experiencia de vida Yo todavía no era Digamos Músico profesional Hecho Estaba estudiando Pero sin duda Que muchas de esas experiencias Me aceleraron Y me dieron también Una visión bastante madura Mucho más Adelante De la edad cronológica Que yo realmente tenía Porque Yo salía a tocar Y tenía 13, 14 años Con los primeros grupos Y al otro día Tenía que ir al colegio Y este Pero yo me las arreglaba Y también por esta suerte De que me lo permitían Mis padres ¿No es cierto? Así que yo los recuerdos Que tengo son buenos Y En un mundo así Con mucha adversidad Con mucho lío Mis padres eran músicos Con mucha experiencia Pero no eran músicos Hiper conocidos Hiper conocidos El trabajo escaseaba Tenías que intercalar Tu trabajo De tocar en algunas radios Que en algunos te pagaban Con tener algunos alumnos De música O de vocalización Mis viejos Mis padres Se las rebuscaban De esa manera Y yo también fui aprendiendo eso Hasta más grande Que ya Yo me fui para Buenos Aires Y Y después tuve suerte Que es todo lo que ya se sabe Con mis grupos Y mis cosas Sí, sí, sí Siempre Existió Con nosotros El criterio De que Uno se dedica Para escribir Y evolucionar Y hacer cosas Y que esto Nunca debe estar torcido A pesar que pasen Las dos cosas extremosas Que pueden pasar ¿No es cierto? Puede pasar Que no tengas trabajo Durante mucho tiempo Y que no tengas fuerza De voluntad Y te desmoralice Esto O que te digan Que tu música Es una porquería Y también puede pasar Que tengas un éxito Muy grande Y te digan Que sos un genio Y también te detengas ahí Porque para qué vas a hacer más Si ya eres un genio Yo creo que las dos cosas No mantener ese equilibrio Entre una cosa y la otra Es perjudicial Y yo gracias a Dios Tuve esta suerte Con mis padres Esta buena educación Digo yo Que no es solamente La técnica musical Sino que es Estar enterado De esto Y saberme manejar Imagínate que cuando Cuando realmente tuvimos El primer éxito Con un grupo de adolescencia Con mis primeras canciones Que había escrito A los 15 años A los 16 Cuando tuvimos el primer éxito Yo estaba por cumplir 18 Era muy chico Y me podía suceder Lo que pasaba en ese tiempo Y también sigue sucediendo En muchos casos Que en la letra del tango Dice Se mareó Que ya se creyó Que arrasó el mundo Y yo lo viví Con una naturalidad Contento De que teníamos Un éxito buenísimo Porque además Eso me permitió Comprarles un departamento A mis padres Y poder Pasar de una orfandad Que teníamos así Muy bohemia Pero yo siempre Lo viví Con sobriedad Lo viví Como que era Digamos El primer escalón De una carrera Larga Y que es como Lo he hecho toda mi vida Y continúa Hasta hoy en día ¿No? Bueno Pero justamente Esa preparación Si se quiere Con mis padres Es lo que a mí Me mantuvo Siempre firme Y después Yo seguí evolucionando Creciendo Y tuve después Como cualquier artista Un éxito Otro no Una bajada Una subida Pero ya tenía Una formación Más madura Que la edad que tenía ¿No es cierto? Es muy importante esto Y yo he comprobado Te digo Andando por el mundo Tantos lugares Que toco Y tantos músicos Que conozco Por esta trayectoria Tan larga Y he conocido En un montón de lugares Una cantidad De músicos Muy conocidos Muy importantes Y la mayoría De esos músicos Son muy humildes Son muy Con los pies en la tierra Y cuando sucede Algo al revés Casi siempre Alguien Que no te interesa mucho Lo que hace musicalmente ¿No? No Muy buena persona Muy espiritual Bueno Como el reflejo De su música ¿No es cierto? Una persona También sin ningún Ánimo competitivo Mucha gente De la que está En lo que denominamos Rock argentino Aunque ya haya pasado Las barreras Y sea una fusión De todas las músicas Que quieras ¿No? Pero mucha gente De esas Muy buena gente Muy generosa Que se lo Alion Gie Con muchos De los que se puedan conocer Yo conozco a la mayoría Porque bueno Porque nos conocemos Por el ambiente Por la historia Pero Espineta Que decir Una divina persona Por supuesto Eso es una cosa Que yo comencé A hacer de adolescente Inclusive Con los gatos Porque claro No te olvides Que cuando tuvimos Ese éxito Tan arrollador Que estábamos En toda América Espanoparlante Primero en ventas Con los discos Con La Balsa El Rey Lloró Todos esos temas Viento de la lluvia También había Había dictadura Ya en esa época En la Argentina Y sin embargo Tuvimos ese éxito Ahora ¿Qué pasaba? Si vos cantabas Una canción Sobre algo Simple Sencillo Y motivante En cualquier generación En el adolescente La búsqueda De la libertad Y tu canción Comenzaba diciendo eso Ya la palabra libertad Era ¿No? Era como que vos Invitabas A que te prohibieran La canción O te la mutilaran Entonces Yo comencé A descubrir Una especie De lenguaje Que Nuestra generación Entendía exactamente De lo que hablábamos Tampoco era tan secreto Pero digamos Que no lo podían Prohibir así ¿Sabes? Suponte El viento de la lluvia Que habla De la libertad Está hecho Como si fuera Una fábula ¿No es cierto? Esa es del año 68 Que el pajarito Le pide a la lluvia Que lo deje volar Porque si no Está como prisionero La balsa misma Que el tipo Se quiere ir al diablo ¿Qué hace? Imagina Que va a conseguir Madera Elementos Y se va A pirar Por donde sea A la mar O a donde fuese ¿No es cierto? Hay muchas canciones De ese El rey lloró Es el El hombre humilde Que le demuestra Al rey Digamos Que no es tan feliz Y bueno Entonces de esta manera A pesar que después Algunas de esas canciones Fueron Recomendadas Estabas mal Como en listas Pero nadie las pudo parar Primero porque tuvieron Un éxito masivo Muy grande Y segundo Porque al oírlas Nomás no tenía Algo directo Que vos dijeras Acá yo no puedo vivir Así Si vos decías algo En primera persona Muy directo Tenías la posibilidad Que en los cinco minutos Ya se prohibía Entonces Me inventé Muchas canciones Esto hasta donde Dio la posibilidad De seguir haciéndolo Escribiendo en este Digamos Idioma Más que nada Que parecía una faula Parecía como que yo Estaba hablando En tercera persona De algo Que sucedía lejos En otro territorio Pero no Pasaba ahí En nuestro lugar ¿No? Pero además Llegó un momento De paranoia De prohibición Que ya era Ya que te prohiban Una letra Es ridículo Para uno Ok Pero eso Iba evolucionando Entonces Se prohibían Cualquier cosa Mira Hay una canción Por ejemplo Que es más adelante Que se llama El otro cambio Los que se fueron Es una canción De esas mías Medio música ciudadana Una cosa así ¿No? Y yo voy describiendo Unos barrios El arquetipo De unos barrios Que seguramente Hay en todos En todos los países Hay en algún lugar Con gente Que queda siempre ahí Que parece una fotografía Finalmente Bueno En una parte De las letras No sé que hablo Y que digo Que un tipo Sale con una hembra Y querían prohibir La letra Por la palabra hembra Es una cosa de loco Entonces me acuerdo Que en un programa Me van a hacer una nota Y cuando llega Y ponen esta canción Canción que la La conoce cualquiera En Argentina La grabó Lito Vital La conocen todos Entonces en el momento Que dice No, no, no Una hembra Sale mi voz Y en el disco Hace Pip No, no, no Es una cosa Que es casi cómico ¿No? Bueno Pasaban ese tipo de cosas Estoy contando Las que pasaban Irónicas Cómicas Las que no eran De una violencia Directa física Pero pasaban Que te podían prohibir Y yo la última época Cuando después Sí decido viajar Y tuve la suerte De caer acá Con ustedes En México Que estuve tres años Y medio Hacía un año Que ya no tocaba Pero ni siquiera Porque estuviera Declarado en algún lado Y que supiera Qué es lo que yo había hecho Hasta el día de hoy No lo sé Quizá hablar mucho No sé qué Entonces Vos ibas a un programa De televisión Que tenías un programita Y cuando llegabas Te decían No, mira No vas a poder salir En el programa Porque llegó una orden Porque decían ¿De una orden de dónde? Y no te podían decir De dónde Una orden de arriba ¿Qué es arriba? Entonces Bueno, te ibas Te ibas Asustado Malhumorado Todo lo que quiera A los dos días Tenías otro programa De televisión En otro canal Ahí no te había prohibido nadie Pero como se habían enterado Que te había pasado eso Se autocensuraban Y tampoco estabas en ese Bueno Esto se iba Enrollando A un punto Que llegó un momento Que no tenía lugares Donde tocar O sea Era muy conocido Y a dónde iba a tocar Y entonces un día Decidí Justo cuando termina Uno de estos Famosos mundiales Que ese era En Argentina 78 Decidí Vendí las últimas cositas Que tenía Suponte un piano Eléctrico Y me las tomé Digo Tengo que calmar los nervios Porque yo me tengo Que ir a un lugar Donde pueda seguir Haciendo lo mismo Tampoco pretendía Otra cosa Seguir escribiendo Las canciones Y nada El destino Mi intuición Digo Bueno A dónde me puedo ir Para seguir haciendo esto Me puedo ir a España O me puedo ir a México Y decidí Quedarme por América Y me bajé acá Esa es mi aventura Cualquier manifestación Que estuvieras Relajado Y que hicieras algo Qué sé yo Con cierto Sentimiento de libertad De alegría Este No era bien visto Era Bueno Lo que pasó Finalmente Con Empezar a buscar Este Sobretexto De buscar Gente Que estaba En el terrorismo Agarraron amigos Parientes Una locura Una paranoia Increíble Sí, sí, sí Y entonces Me pude sacar Con la plata Las cositas que vendí Un pasaje Y este me vine para acá Y ahí ¿Qué representó Tanto en la vida A mí me hizo Me hizo mucho bien Primero por la solidaridad Que hay acá Que es impresionante Y después tuve la suerte De que me hice De unos cuantos amigos Que sigo teniendo Al día de hoy Que después Mientras pasó el tiempo Por supuesto Los vi Todas las veces Que regresé Y también Algunos de ellos Han ido a Argentina Este La verdad Que yo me sentí Como No se puede decir Mi segundo hogar Ni mi segunda patria Cada uno De la tierra Que es Pero yo No creo Que porque vos Te vas a otro lugar Y como pasa a veces Y que te vaya bien Económicamente O con tu profesión Soluciones algo Siempre tenés la mochila De que te has tenido Que ir Es muy difícil Sentirse bien Y yo acá Realmente La pasé Muy bien Por supuesto Con mi nostalgia Que había quedado Mi madre sola Allá Y con esa cosa Que te queda en la cabeza Que decís ¿Y por qué me pasó esto? ¿Por qué esto es así? Bueno Pero a mí Si nos ponemos a pensar Con lo que le pasó a otra gente Que la mataron No me pasó nada Me pasó tener que sufrir Esta Esta cosa tan injusta Y llegué a estar Tres años y medio Hasta que Ya estaba por largar La dictadura Y ya supe Que se podía entrar Y qué sé lo que Pero acá Como me trató la gente Era impresionante Porque Empecé a conseguir Dar recitales En las universidades Yo no vine Con ningún plan Comercial Digamos Yo tenía nombre ya Pero acá no me conocía nadie Porque en esa época No había La comunicación Que hay hoy en día Será por las redes O lo que sea Que uno sabe Lo que está pasando En otro país De Latinoamérica En esa época En esa época Que vine 78 Los mexicanos creían Que todos éramos Los argentinos Guapos En el 900 Y nosotros pensamos Que todos eran Como entre los panchos Porque era lo único Que conocíamos A nivel Masivo En cada lugar Entonces Yo conocía Yo sí que creo Que conocía bastante De México De la música Por lo de mis padres Por lo Del tema romántico Por el tema bolerístico Pero bueno Cuando vine acá También empecé A conocer Un montón de cosas Que me han quedado Aprendidas Que tienen que ver Con la literatura mexicana Su comida Todo eso Yo La pasé bien Y además Aprendí mucho De esta cultura La verdad Que es un recuerdo Que tengo muy grande Bueno Yo tengo de todo Tengo de Monsiváis Juan García Ponce Salvador Elizondo Bueno Digo Para decirte Algunos que no se conocen Mucho en la Argentina Por supuesto Que tengo 20 libros De Carlos Fuentes Tenía Reola Octavio Paz Todo eso Tenía ya de antes Que eso era Lo de mayor acceso En la Argentina En ese momento En nuestro país Pero después Vine acá Y conocí otra cantidad De escritores Una cosa La verdad Que muy buena Muy linda Aquí surgió No solo se trata De vivir En México No solo se tema Hay un disco Que hoy recordaba Con mi mujer Que me ha acompañado Que es el disco Que sale Allá cuando vuelvo Yo aquí Yo aquí En cuanto a mi desarrollo Musicalmente Estuve muy bien Porque tengo Tengo esa cosa Que para mí La música Especialmente Las crónicas De canciones Lo que yo escribo Para mí Es como que Yo me estoy Descargando Lo que voy viviendo A veces digo En broma Escribo canciones Cuando estoy triste Cuando estoy feliz Cuando estoy gordo Cuando estoy flaco Siempre he tenido Esta posibilidad Creativa De canalizar Sucesos Especialmente Con las letras Porque Con la música También Pero la música Es una abstracción Yo me levanto En mi casa Hoy en día A las 6, 7 de la mañana Y ya estoy tocando El piano Y a lo mejor Escribo 5, 6 músicas Que no tienen letra Que fluye El arte musical Así Pero Las letras Es algo más puntual ¿Viste? Y siempre lo que yo escribo Tiene que ver Con algo que ha pasado A mi lado O que me ha pasado A mí personalmente Cambio la figura Del que está narrando A veces escribo Tercera persona A veces soy yo mismo A veces me está contando otro Pero siempre son cosas Que me han pasado a mí Indudablemente Y acá escribí Pila pero pila De canciones ¿Por qué? Porque llegó un momento Que con la ayuda De estos amigos mexicanos Me ayudaron Alquilamos un departamentito Ahí por la avenida Tlalpan En Colonia Niños Héroes Y yo llegó Un momento Que más o menos Estuve tranquilo Tenía un par de recitales Que me contrataban En algunas universidades Xochimilco Azcapotzalco Todo eso Entonces con eso Yo más o menos Estaba bien Y no tenía que estar Todo el día pensando Uy qué desesperado ¿No? Y escribía muchas canciones Claro Esas canciones Luego Las iba grabando Que algún día Tenían que salir Donde? En Argentina Cuando volviera Y así fue Que salieron Y muchísimas Son conocidas Y una de las que Más conocidas Justamente Solo se trata De vivir Que yo escribí Esa canción En el 79 Ya De estar acá Varios meses Porque llegué Agosto Sí, julio Agosto Del 78 Llegué Y esto Lo escribí En el 79 En San Luis Potosí Porque en San Luis Potosí Paramos Que había unos amigos Allí Unos amigos Estudiantes Y otros amigos míos Y me dijeron Vamos a parar esta noche A dormir acá Y mañana Seguimos a Aguascalientes Que era el aniversario De la ciudad Donde viernes, sábado y domingo Había baile Milonga Por todos lados Y música Y entonces Me había salido una fecha En la universidad Que es donde voy a volver A tocar ahora Imagínate Entonces me salió esa fecha Y yo Es una cosa que acostumbro A hacer muchas veces No cuando toco Con cuarteto Con quinteto Que son cosas más Con arreglos Más fijos O toco solo Improviso mucho Toco una parte de piano Una parte de guitarra Hablaba así Y muchas veces Es habitual Que yo diga Ah, le voy a cantar Una canción Que escribí hace dos horas Y la toco así En crudo Como la hice Bueno La cuestión que yo hice Esa noche Eso no se trata de vivir En San Luis Potosí Después nos acostamos A dormir Salimos a la mañana Y cuando Al tardecita Dieron recitar La canté Bueno La canté Y una cosa extraña Me la pidieron Que la tocara otra vez Y así al final Que la repitiera de nuevo La repetí como tres o cuatro veces Es una cosa extraña Porque normalmente hacen eso O te pide el público Una canción Que ya es un éxito Que es conocida ¿No es cierto? O para que hagas un bis Pero no una canción Que todavía no salió En ningún lado Bueno Así que yo me di cuenta Y digo Esta canción Tiene el don de gustar De entrada De entrada gusta Por la melodía Por la rítmica Por la letra Y bueno Y nos fuimos de ahí Y pasó la vida Después de la canción Se hizo muy famosa Y tiene como 200 grabaciones Hoy en día Y la conocen en muchos lados En los géneros más disímiles Que quieras Pero ¿Qué pasa? El año pasado Un amigo periodista rosarino Se vino para hacer unas notas A México Y como saben mucho De mis historias Se acordó Que yo siempre cuento Esta anécdota De Aguas Calientes ¿Y qué hizo? Se mandó hasta Aguas Calientes Y fue a la universidad Y lo atendió Una persona Que había estado En esa época Y lo llevó a un archivo Que tienen de En cinta Está grabada De la consola Y sacó La receta El mío completo ¿Qué joya? Sí Y entonces Me lo mandó Con este amigo Claro Cuando yo lo escuché Yo no lo podía creer Porque estaba grabado Directo De la consola Entonces suena espléndido ¿Sabes? Y dije Bueno Tengo que hacer un disco Homenaje a los 40 años De la canción Pero un disco nuevo Entonces hice un álbum Que es el que también Ahora estamos editando Acá esta semana En Pentagrama Hice un álbum Que son La mitad Las grabaciones del 69 Donde está El estreno Inédito De alguna manera Del estreno De Solo se trata de vivir Y la otra mitad Del disco Son canciones nuevas Que grabé A fin del 2019 Estos son los 40 años Y lo mezclé Sin poner las fechas Porque me gusta mucho esto Que alguien se dé cuenta Cómo pasa el tiempo Y uno puede mantener Un estilo En cuanto al sistema Al formato de composición Y yo le he hecho Escuchar Porque ya salió En Argentina También el disco Se lo he hecho Escuchar A algunos amigos Y escuchan Y estaba muy bien De la voz Yo esa vez En Aguas Calientes Y ahora también Estoy muy bien De la voz Y entonces Dice ¿Este de dónde es? ¿Es del 79? No, es del 2019 Hice ese juego Con el disco Sí, sí Es muy emocionante Me voy a encontrar Con alguna de la gente Que grabó esto Que está allí Y que son los que movieron También con la universidad Para que me contrataran Y pudiera venir Nos vamos el pasado mañana El miércoles Toco el jueves allí Así que eso va a ser Un recital muy lindo Y esta cosa De alguna manera También es inédita Volver al lugar Que estrenaste una canción Imagínate Cuatro décadas después Y después también A la otra semana Me voy a Nuevo León A Monterrey Porque allí editan Uno de los libros míos Donde hay anécdotas Y un montón de esas cosas Que yo narro y cuento siempre Así que voy a estar Presentando el libro allí En la Feria del Libro El día 12 Después toco A los dos días Toco en Musicantro Que es un lugar ahí El día 14 Y después Antes de irme La última semana Toco dos veces acá En la Ciudad de México Mira yo no le doy Demasiada Bolilla A este tipo de cosas ¿Sabes? Porque yo creo que Cada uno sabe Qué hace Qué hizo Y qué está haciendo Bueno A mí en vecino Me ha tocado esto Que desde tan Jovencito Comencé con la música Y siempre tuve Este carácter De seguir adelante Después creé el sello Que tenemos Disco Melopea Donde ahí ha grabado Imagínate que En 30 años Ese sello Tiene más de 600 álbumes Y todo de música Este De culto Música de calidad Música Progresiva Viste En cualquier género Entonces bueno Yo soy muy respetado Y tengo muchísima gente Que me sigue Hoy en día Por la larga trayectoria Tengo un público Que es una mezcla total Porque tengo algunos Veteranos Que son de la primera época Tengo mucha gente De 30, 35 años Y también algunos Muy jovencitos Que se van acercando Que te descubren Por el internet O por reediciones De los discos O porque las canciones Las cantan Otros artistas Más jóvenes No Es muy emocionante Todo eso Y es un feedback Muy bueno Para con la música Para con el artista Pero A mí lo que me ha Fortalecido siempre Es La idea esta Que hablábamos antes De mis inicios De por qué uno Se ha dedicado a esto ¿No es cierto? Claro que yo necesito Me gusta Y me halaga Tener este Reconocimiento Porque el artista Lo necesita Pero nunca en la vida Comencé a estudiar Yo la música Ni me dediqué Ni mis padres En mi casa Ni se hablaba De si te iba a ir bien o mal Si ibas a tener plata Si te ibas a dar por el mundo No, no se hablaba de eso Era como que vos te dedicabas a esto Porque esto era lo que vos sentías Y si a nadie le gustaba Lo que hacías Seguías haciendo lo mismo O sea Siempre esto fue Una cuestión de pura vocación Si podía ocurrir El asunto Que tuviera luego El don de gustar Y un montón de gente Que adhiera A lo que uno hace Bueno Gracias al cielo Pero no era la cosa fundamental Entonces Cuando estoy en estas cosas así A veces también se me complica Porque a veces voy a lugares Y me empiezan a elogiar Y yo Me pongo mal Porque soy así Medio Entonces digo No empieces a hablar bien de mí Porque me pongo vergonzoso Y no quiero ¿No? Y a veces Los tengo que parar A algunos Por ejemplo La vez pasada No me acuerdo donde Fito Pá Empiezo a hablar de mí Y no se le ocurre otra cosa Que decir que yo soy Como Cristóbal Colón ¿Cómo me hace Cristóbal Colón? Imagínate Entonces le digo Dejate de joder No me hables más así Tenés que tomarlo un poco al humor Porque si no También parece que sos Indiana Jones ¿No? No es así Y además digo Me halaga Pero Soy un tipo Por una cuestión de carácter Que estoy Siempre haciendo una cosa nueva Ahora mismo estoy grabando otro álbum Ahora mismo En un mes aparece Que terminé Una obra larga Con el maestro Waldo de los Ríos Que ofreció Que es la musicalización Del clásico Don Juan Tenorio Siempre estoy metido En desmadres Cuestiones Arreglos Orquestas ¿Entendés? Entonces De pronto Por la larga trayectoria Ocurre que alguien viene Y me elogia O me da un premio O una condecoración Por tal época Por tal o cual canción Y yo estoy pensando En otras cosas Pero también sé Lo que hice Y lo que gusta Y yo lo agradezco Está todo bien ¿No? No hay límites No, no lo hay Yo creo que el tema genérico Lo respeto Pero yo creo que el tema genérico En los últimos En las últimas dos décadas Más que nada Ha sido una recurrencia Netamente De lo que es El mundo comercial Del arte Para que vos sepas Como en un restaurante Si lo que vas a comer Es vacío Ojo de bife O lomo Pero la música La música es Que si no Puede ser jazz Puede ser tango Puede ser folclor Si está hecha Si está hecha Si está hecha con buen gusto Es música Y vos podés disfrutar De todas estas manifestaciones Lógicamente Cada tipo Tiene su personalidad ¿Por qué? Y cada música Tiene una idiosincrasia Y tiene una sonoridad Una sonoridad Porque hay distintos instrumentos Que son Los propios De cada lugar Pero si te pones A pensar un poco Todas las músicas Populares De la tierra Son parecidas De alguna manera En la rítmica Que llevan En la manera de comunicar El canto este Que yo a veces También improviso Y tarareo Todo el mundo Que no sabe Cree que es algo Que viene del jazz No, viene de todas las músicas Todas las músicas Tienen eso Que un tipo Se pone libremente También a cantar Al aire Y tararea Lo tiene la música flamenca Lo tiene el blues Lo tiene la baguala Argentina Y eso existe En todos lados Y después de todo La música ¿Con qué se hace? Se hace con la facultad Combinatoria De esas 12 notas Es lo único que hay Ahí te puede salir Una canción muy bella Sentida O algo que digas Uy que feo Que es esto Son las dos posibilidades El plan es Claro Es tratar de recuperar Va a llevar muchísimo tiempo Porque es un Es un desmadre La cosa económica Que repercute Tanto socialmente Claro Especialmente En las clases más populares Es un lío Pero este Se puede recuperar Uno de los secretos Es no solamente El plan que tenga O que sé que tiene Este presidente Porque es amigo mío Hace tanto tiempo Y lo conozco Y como él lo ha declarado Ayer justamente Que dio un discurso Muy bueno Muy sano Muy inteligente Acá el secreto Está en La unión de la gente Para mí eso Me parece que es fundamental Y desgraciadamente Los últimos cuatro años Hubo una Se fomentó mucho El tema de divisiones De discutir de política Casi como si fuera Deportivo Como si fuera El fútbol Y eso Le hace mal Al país ¿Me entendés? Porque El día que Que algo le sale mal Al país Nos va mal A todos Acá Ahí ya no importa Pero Eso pasa mucho A Argentina Argentina tiene esas cosas Tiene que Si eres de Neul O eres de Central Si eres de Boca O eres de River Si eres de Izquierda O eres de Derecha O si eres de Los Beatles O Los Rolling Stones Pero la última época Fue con el tema De la política Dios mío Ha sido eso Que llamaban la grieta Que es asqueroso Así que Espero que eso Se vaya Superando Por lo menos Son las intenciones Que tiene Este nuevo gobierno Y bueno Y que Dios nos ayude No sé Eso es una Una suerte de frase ¿No? Que Que muchísima gente Usa en diversas situaciones Para mí Es una canción Que apunta en el momento A Yo como viajero Hay muchas canciones De músicos Que es porque estamos viajando Que escribimos Porque El tema del viaje Para tu felicidad O tu tristeza Siempre Te está llevando a algún lado Con algún propósito Noble Se supone Entonces Es posible Que te aparezcan Este tipo de canciones Después Cuando pasa el tiempo Esta canción Ya le gusta Y la disfruta Cualquiera Sin que tenga que viajar A ningún lado Porque La letra en sí La podés reflejar Con algo que te haya pasado O que te pase Con algún ser querido O lo que te pase A nivel personal O Lo que te pase ¿No? No? 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 Lloramos cuando nacemos, lloramos cuando morimos. No tan llorar es también luchar, y eso es la libertad. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad que te faltó. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad. Cuando yo muera, yo te voy a exigir, ese es mi propósito. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad. Róbate un manojo de mi canto, será la libertad. Gracias.